Bienvenido, bienvenida a Carreta Digital, tu podcast ahora diario de lunes a jueves en el que vamos a conocer a un montón de fotógrafos. ¿Crees que se puede vivir de la fotografía? Pues hoy, en esta sección, vamos a hablar sobre esto con nuestro invitado. ¿Vive él de la fotografía? ¿Cree que se puede vivir de la fotografía? ¿Consejos para aquel que empieza, que pueda desarrollar su trabajo en este mundo? ¿Hacia dónde crees que va el futuro de la fotografía? Todas estas preguntas son las que le vamos a plantear al invitado de hoy. Si te gusta, sabes que puedes apoyarnos en carretedigital.com desde 3 euros al mes y vas a disfrutar de actividades, de descuentos, de cursos, de un montón de cosas. Y además nos ayudas a seguir con este proyecto. Si no, pues por lo menos puedes pasarte por nuestro canal de YouTube, dejarnos un buen like, seguirnos, evidentemente, dejarnos un comentario con tu opinión sobre este podcast o en todas las plataformas de podcasting en las que subimos este tipo de contenido. Y puedes unirte también a nuestro grupo de Telegram, en el cual te dejo el enlace aquí abajo. Espero que disfrutes del programa. Nos vemos mañana. Por lo que me estás contando, entiendo que vives de la fotografía. Sí, de la fotografía y de la docencia. Hace años ya que combino estos dos universos y estoy tanto en formación profesional como en la Autónoma, en la Universidad Autónoma y en la Batoliva. Como poquitas horas aquí, poquitas horas allí y tal, ¿no? Como haciendo un puzzle en la agenda. Me ha ayudado mucho y disfruto mucho en las aulas. Porque ya llevo muchos años de profesión. Supongo que si empiezas muy joven a ser profe, para mí no habría sido lo mismo. Pero cuando ya un poco de experiencia profesional tienes, tienes alguna anécdota que otra y el conocimiento técnico. Y tienes que ponerle palabras y estructurar las ideas de todas tus teorías fotográficas para explicárselo a alguien y que lo entienda. Y que le fascine, que le apasione, que le divierta. Pues es todo un reto, ¿no? Y te ayuda a saber un poco también quién eres tú como fotógrafo, ¿no? El decir, bueno, ¿qué pienso yo de la fotografía? Porque si te tengo que explicar por qué el fotoperiodismo es así o debería ser asá o esto no es buen fotoperiodismo, esto sí es buen fotoperiodismo, ¿no? Pues yo tengo que haber reflexionado sobre eso, ¿no? Y lo tengo que poder explicar de manera que tú me entiendas bien. Y que un poco que yo te convenza también, ¿no? Que diga, bueno, mira, es que la fotografía es increíble y es mejor que el vídeo. Porque la fotografía, bla, bla, ¿no? Bueno, pues a mí las aulas me han dado mucho eso. Y también la conexión con la gente joven que suben con una cultura visual inmensa, ¿no? Y están consumiendo muchas imágenes y creando muchas imágenes. Y me interesa, ¿no? Pues ya somos boomers, o incluso más que boomers. Pero, bueno, ver sus dinámicas en redes sociales, ¿no? Me ayuda mucho a estar conectado con el mundo más contemporáneo, ¿no? Y a ver, a quitarme también prejuicios que tenemos sobre, no sé, los selfies y los jóvenes. No sé qué, tal. Bueno, tú vas viendo cómo ellos se relacionan con la tecnología y con la fotografía. Y te da para aprender de ellos y reflexionar sobre tu propia práctica. Con lo cual es un, vamos, es un super win-win-win espectacular. Es curioso porque muchas veces lo que tú dices, el evitar, o sea, el no aceptar, ¿no? La realidad te lleva a no valorar, a lo mejor, nuevos caminos. Porque, claro, no deja de ser la cultura del futuro. Lo que están aprendiendo y conviviendo con lo que hoy en día están creando, será inevitablemente la cultura del futuro que nunca entenderemos nosotros. Eso también te lo voy a decir. No, no, pero podemos hacer un esfuerzo por entenderlo. Claro, ahí también está el tema de, bueno, a lo mejor no lo sentimos como propio. Como la música que tú escuchabas cuando eres adolescente, ninguna otra música te va a llegar igual. Porque en ese momento, pues, bueno, te hagan... Bueno, de la música mejor no hablamos. No, no, pero bueno, eso sí que te lo voy a entender. La música es un ejemplo muy claro, ¿no? Con la imagen puedo hacer un esfuerzo. Claro, exacto, con la música ya, ¿no? Con el autotune hasta ahí hemos llegado. Claro, pero bueno, eso que nos pasa con la música es muy evidente, ¿no? Decir, guay, es que el autotune, somos de una generación que nos cuesta mucho, que nos guste. Con la foto pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, si estás más en contacto con ellos y les escuchas y intentas entenderles, yo creo que es un diálogo muy fructífero. Para ellos también, ¿no? Si tú intentas hacer ese esfuerzo, ellos espero y deseo. A ver, hay mis alumnos luego que nos dicen en YouTube. Pero yo creo que también es un diálogo interesante. Otra cosa es que tú vengas y te pongas a hablar de Ansel Adams y Diane Arbus y no salga desde la foto y no sé... Todos los clásicos de Estados Unidos de los años 60 y 70 que son súper importantes y que les tienes que en algún momento enamorar con eso también. Pero también tienes que buscar fotografía más reciente que les atraiga, que conecte con ellos y luego decirles, mira, pues estas fotos que veis que os funcionan tan bien, fijaros en esto. A que se parece esto, aquello y lo demás allá. Y entonces esos puentes les ayudan a ir hacia atrás. Si no, en general, suele dar mucha pereza a todos, ¿no? Ir a la historia antigua de las cosas. Entonces, sí, sí, las aulas para mí han sido un descubrimiento y como te decía ya, por responderte en concreto, ¿no? Pues combino la fotografía, el fotoperiodismo y la fotografía comercial con las aulas. Y como que todo eso ya hace años que me hace un tandem que no sabría... Ahora me dices que renuncia a una de las dos y tendría que... Es como matar a un hijo, ¿no? Sería complicadísimo. ¿Y qué les dices tú a tus alumnos cuando te preguntan si ellos podrán vivir de la fotografía? ¡Uf! Suspiro. Y te dan la vuelta así, ¿no? Digo, bueno, si te gusta mucho, es posible. Si no realmente no tienes cierta casi neurosis obsesiva por la fotografía, creo que es difícil. Es un oficio que todos sabemos, ¿no? Pero esto, desde que yo empecé, este debate del fin de la fotografía, ¿no? Tal, la muerte de la fotografía o la muerte de los fotógrafos se ha anunciado muchas veces y siempre hay fotógrafos que resisten. Pero en cualquier caso no es esto lo mismo que estudiar alguna, no sé, fisioterapia en un momento histórico en el que haya mucha demanda de fisioterapeutas donde van a tener un salario fijo en hospitales, en centros de rehabilitación y demás. No, con la foto los salarios fijos son casi unicornios. Los periódicos tienen a muy pocos fotógrafos en plantilla. Las agencias, hay pocas agencias que tienen pocos fotógrafos en plantilla, hay muchos freelance, ¿no? Entonces, es un mercado como muy dinámico, ¿no? Que dicen, por no decir muy precario. Entonces, y sí que es cierto que en la foto comercial sí que hay a veces más solidez y más posibilidad de tener carreras más largas, ¿no? Y aunque, pues eso, ¿no? Necesitas equipos muy caros, actualización, es una profesión en ese sentido que si un chaval con 18 o 20 años quiere tener una vida no muy tranquila, pero medianamente organizada, tranquila y demás, la fotografía es complicada, ¿no? Para tú con 22, 24 años, sacarte 1.500, 2.000 euros de fotógrafo con 24 años se me antojaría muy admirable. Sería un buen chaval, súper. O sea, si has conseguido ya estar cobrando 12 meses seguidos 2.000 euros de fotógrafo con 23, 24, 25 años, me sorprendería. Igual ahora nos escriben aquí, hay 50.000 chavales que me dicen, eh, hombre, es que vosotros no os enteráis de nada. Sí, hombre, sí, estamos cobrando 5.000 al mes. Yo creo que no es realmente que la gente pueda o no vivir de la fotografía porque el concepto de fotógrafo es diferente. Entonces, nosotros entendemos un fotógrafo como persona que hace fotos y, efectivamente, persona que hace fotos hoy en día poco viven de ello. Claro. Pero si llevamos el concepto de fotógrafo a, no sé, creador de contenido, videógrafo, filmmaker, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, abrir un poco el abanico y no quedarse solo un fotógrafo, sino persona que domina la cámara para crear contenido audiovisual, ¿no?, por ejemplo. Pues entonces yo creo que sí que tiene un buen futuro. Sin duda, sin duda. Sí, sí, y ahí tienes toda la razón. Yo me estaba cerrando mucho a la foto y es cierto que este fin de semana estuve rodando con unos alumnos un cortometraje para un concurso y tal. Y era como, claro, es que con la cámara se pueden grabar vídeos. Con la misma cámara que yo tengo se pueden grabar vídeos. Es una calidad extraordinaria. Sí, sí, sí. Y son lenguajes en los que a nivel comercial, a nivel empresarial, o sea, todo el tema de redes sociales, marcas y demás, necesitan cada vez más, ¿no?, gente que domine el lenguaje audiovisual. Para hacer lo que sea, imágenes muy cuidadas, muy estéticas, muy tal, o imágenes informales, casuales, pero si la empresa tiene una línea, ¿no?, si el cliente tiene una línea, un buen profesional la va a poder explotar mucho más. Entonces, sí, sí, sin duda que la imagen como concepto global tiene mucho potencial profesional. La fotografía estricto senso está un poco más complicada. No sé, yo lo del libro, ¿no?, que comentabas, pues te lanzas a la piscina y haces un libro, ¿no?, de fotografía, reflexionando, tal. Bueno, pues es otra pata más de la mesa, ¿no? Se trata un poco de la presencia en redes sociales. Evidentemente, a mí me ocupa un tiempo del día, ¿no?, o de la semana. En Twitter, Instagram, de vez en cuando YouTube, como que intentas hacer cosas para posicionarte, que la gente te conozca, que cuando necesitan un fotógrafo de ese estilo te encuentren, tal, tal. De la presencia en Google Maps. Es que acabas haciendo cosas absurdas, ¿no? Si piensas en lo que es, no, no, es que yo soy fotógrafo, no, no. Estás muchísimas horas más, o yo, estoy muchas más horas más no haciendo fotografías, haciendo muchas otras cosas, la web, las redes sociales, los clientes, las facturas, las llamadas. Lamentabilidad. Ir, venir, no sé qué, reuniones. Y luego lo que es la fotografía te ocupa una parte del día, pero no estás, yo no estoy 10 horas al día haciendo fotos. Y a veces sí estoy 10 horas al día trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vas equilibrando. Yo a mí me gustaría lanzar una pregunta también, ahora que se me va ocurriendo lo que estoy preguntando, ¿eh? A la gente que nos está viendo, que es la… ¿qué entienden ellos como fotógrafo? ¿No? El concepto de fotógrafo de hoy en día, ¿qué entendéis vosotros como fotógrafo? ¿Cómo definiríais vosotros la profesión de fotógrafo? Sí. Que nos lo deja aquí en comentarios. Yo creo que sería interesante. Sí, porque seguramente lo que nosotros pensamos y lo que piensa cada uno es diferente. Entonces, ser fotógrafo pues adivina, ¿no? Lo que es para cada persona. Pues eso, que nos lo dejen y vemos a ver la gente que… Y discutimos ahí y nos ponemos… ¿Qué es lo que opina?